¡Gracias! 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 Ahora los de arriba que decidirán que pertenece por cuando anocheces estehaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y ac возможность! ¡Gracias! Te acuerdas de mi, Dios oye que se me ha hecho Estados Unidos Sin pensar, que sin ti no me hiciste algo al mar Te acuerdas de mi, de aquellas que ya no empezó Pero al mar, no me da lo que no, no me da lo que no Abrazaré, no sabes cuando te extrañé Te acuerdas de mi, de aquellas que ya no me doblan A este amor, que da suerte y calma y pausa ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! No sé por qué, tan vivo así Y que no me amaré cuando lo amó No me pido con tu amor Y que siempre se pasa en el rin Sabiendo que vos llamo Tu amor, que se lo amará ¡Las manos arriba! No sé por qué Y me amaré Solo te pido Me me suele saltar Sentiendo que No me sé qué va 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 Tú venidas Aunque el espíritu se resista Me escucharás Tú me ves Me voy a querer Como siempre La luz Es más de adentro de mí O acorde Es un marido type Es más y yo Me escucharé Como siempre Como siempre O acorde Orte Cárul ¡Lo! ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, le! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Chau! Que Dios envíe este cielo hermosa Que Dios envíe a nuestros hermanos muy bienvenidos Y ecuatoriamos ¡Hasta siempre! ¡Chau! ¡Chau!